Los ángeles se clasifican en dos categorías, los ángeles que no cayeron y los ángeles caídos. Los ángeles que no cayeron son aquellos que han permanecido santos a lo largo de su existencia, y por consiguiente son llamados santos ángeles en la escritura, generalmente cuando se mencionan los ángeles. Es la clase de ángeles santos a simple vista. Por el contrario, los ángeles caídos son aquellos que no han mantenido su santidad. Los santos ángeles pertenecen a clases especiales, y se nombran y mencionan algunos individuos. El arcángel Miguel es probablemente el líder de todos los santos ángeles, y su nombre significa quienes como Dios, Daniel 10 y 21, 12, 1, 1 Tesalonicenses 4 y 16, Judas 1, 9, Apocalipsis 12, 7 a 10, Gabriel es 1, de los principales mensajeros de Dios, su nombre significa héroe de Dios, y se le encomendaron mensajes importantes como los que le entregó a Daniel, Daniel 8 y 16, 9 y 21, a Zacarías, Lucas 1 y 18-19, y a María, Lucas 1 y 26-38. La mayoría de los santos ángeles no se nombran en la Biblia, aunque sólo se describen como ángeles escogidos, 1 Timoteo 5 y 21. Las expresiones, principados y potestades parecen ser utilizadas respecto a todos los ángeles, hayan caído o no, Lucas 21 y 26, Romanos 8 y 38, Efesios 1 y 21, 3 y 10, Colosenses 1 y 16, 2 y 10, 15, 1 Pedro 3 y 22. Algunos ángeles son designados como, querubines, que son criaturas vivientes que defienden la santidad de Dios de cualquier contaminación de pecado, Génesis 3 y 24, Éxodo 25 y 18, 20. Los serafines son otra clase de ángeles que se mencionan sólo una vez en las escrituras en Isaías 6, 2 a 7, y se dice de ellos que tienen tres pares de alas. Ellos aparentemente tienen la función de alabar a Dios, siendo mensajeros de Dios a la tierra, y están especialmente interesados con la santidad de Dios. La mayoría de las referencias a los santos ángeles en las escrituras se refieren a su ministerio, que es bastante amplio. Los santos ángeles estuvieron presentes en la creación, en la entrega de la ley, en el nacimiento y resurrección de Cristo, en su ascensión, y estarán presentes en el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. En marcado contraste con la compañía de los santos ángeles, los ángeles caídos son también innumerables, aunque son mucho menos que los santos ángeles, y son descritos como ángeles caídos desde su primer estado. Dirigidos por Satanás, que originalmente era un ángel de Dios, los ángeles caídos desertaron, se rebelaron contra Dios y se convirtieron en pecadores en su naturaleza y su función. Los ángeles caídos han sido divididos en dos categorías, aquellos que tienen libertad y aquellos que están atados. De los ángeles caídos, en la Biblia sólo se menciona especialmente Satanás. Cuando Satanás cayó, Juan 8 y 44, Lucas 10 y 18, atrajo para sí mismo un tercio de los ángeles. De esos, algunos están guardados en prisiones eternas para el juicio del gran día, 1 Corintios 6, 3, 2 Pedro 2, 4, Judas 1, 6, y el resto de ángeles caídos están libres y son los demonios o diablos, de quienes se hace referencia a lo largo de todo el Nuevo Testamento, Marcos 5, 9, 15, Lucas 8 y 30, 1 Timoteo 4, 1. Son siervos de Satanás en todas sus tareas y comparten su perdición, Mateo 25 a 41, Apocalipsis 20 a 10.